Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo mi rutina de día. Espero que os guste y empezamos. Después de haberme dado una ducha, empezamos con la hidratación del cuerpo. Tengo la piel muy seca, así que necesito bastante hidratación. Seguimos con la limpieza del rostro. Comienzo con el jabón de Faclar. Es este tan grande de aquí, me queda hace poquito. Y lo que hago es con un poquito de agua, hago espuma y me froto bien la cara. Una vez terminado, enjuago y me seco con una toalla que es exclusivamente para mí. Solo la uso para la cara. El siguiente paso que hago es el tónico. Utilizo este de Garnier. Espero que se seque. Y aprovecho para cepillarme los dientes. Luego sigo con la hidratación. Mi hidratante favorita es la de Faclar Duo Plus de la Roche Posay. Luego me aplico el contorno de ojos. Estoy utilizando este de Uriash, que me encanta. Hidrato mis labios con este bálsamo labial de Fresi Day. El nuevo lo tengo desde hace poquito. Y la verdad es que me está gustando bastante. Tiene factor de protección. Y además sabe a galletas. Así que me encantan los bálsamos labiales que sean así bastante dulces. Sigo con el pelo. Me aplico este aceite de Argan de Garnier. Es de la gama Hidraliso. Y la verdad es que huele súper bien a frutas. Me lo aplico de medios a puntas. Y luego me peino el pelo con el cepillo Tanglim, creo que se llama. Me cepillo de abajo hacia arriba para así evitar que me haga daño y me quite más pelo con los enredos. Y ya estaría peinada. Yo normalmente no me seco el pelo con el secador, así que lo dejo secar al aire. Y ahora vamos con el maquillaje. Yo para diario solo uso protector solar con color. Mi favorito es este, el Sunscreen Velvet de Fresi Derm, con color, como os digo. Me lo aplico en todo el rostro. No es una base de maquillaje, pero consigue igualarme el tono y me da aspecto de buena cara. Aún así yo me aplico un poquito más de cantidad para corregir ojeras y alguna imperfección. Y ahora vamos con el maquillaje de ojos. Voy a utilizar solamente la Naked Basic 2. Y voy a utilizar tres sombras de esta paleta. Voy a utilizar el tono más clarito para iluminar el arco de las cejas. Un tono medio para todo el párpado móvil. Y un tono un poquito más subidito para abarcar lo que es la cuenca del ojo. Y todo lo aplicado con el pincel Pro 62 de Burlesque. Voy a maquillar la línea superior de agua con este lápiz de Essence, que es waterproof. Y me encanta, es el único que me aguanta mucho, mucho, mucho. Y voy a dar profundidad un poquito a las pestañas para parecer que tenga más pestañitas en la zona superior. No es un delineado en sí. Es solamente manchar un poquito las pestañas y difuminarlo con un pincel biselado. Me aplico la máscara de pestañas, esta es la D'Areal de Benefit. Un poco de polvo para abatificar un poco algunas zonas más conflictivas. Estoy usando los Healthy Balans de Bourjois. Vesteciendo un poquito el contorno con unos polvos bronceadores de Catrice. Y estoy utilizando la brocha Pro 45 de Burlesque, que me encanta. Me aplico el colorete, en concreto me estoy aplicando el Hot de Mecha Revolution con el pincel Pro 65 de Burlesque. Y de iluminador he escogido el Sunbeam de MMM y la brocha Pro 43 de Burlesque. Me fijo las cejas con el Brow Drama de Maybelline. Y de labial voy a utilizar el tono New Deeds de los Rouge Edition Velvet de Bourjois. Y nada más chicos y chicas, os dejo con el outfit y el resto del vídeo. Espero que os haya gustado, si es así podéis clicar en me gusta y dejarme en los comentarios que os ha parecido este vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!